Muy buenas gentes, Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos aquí para jugar una partida con el buen Zilean Support Vamos a ver que tal sale este grandísimo campeón, vamos a jugarlo con el Mandalorian Uno de los campeones que más roto, creo que está con ese objeto la verdad, vamos a comprobarlo, vale, esta partida Pero bueno, vamos a jugar con una Vayne, así que nos van a reventar un poco la cabeza en línea Nunca se sabe, no, nunca se sabe Pero vamos contra 3 Shikais, así que tienen mucha más agresividad que nosotros, eso segurísimo, vale Al final hay que decir de Zilean, un campeón que a mí me mola bastante, sobre todo jugar ese Zilean tanque, ¿no? Ser un pesado con la E todo rato para adelante y tal Ese Zilean va a ser maxeando la E, la verdad, porque quiero jugar con el Mandalorian, como ya digo También es cierto que vamos a tener mucho daño, vale, o al menos en general no va a ser ese Zilean tanque como tal Sino va a ser full AP, pero la diferencia es la que comento, que vamos a ir con el maxeo de la E Ok, de momento dos bombitas por ahí, vamos con el prender, vale, también con el Zilean Vamos a ver si pillamos el EV2 antes de que lo pillen ellos también, vale Oh, ahí lo pillan, cuidado ¡Ojo! ¡Ojo al prender! ¡Madre mía, te reviento conchetumare! Ahí está el relojito en la cabeza ¡Vámonos! Primera sangre para nosotros Mira que digo, nos tienen que ganar en verdad, eh Pero claro, si somos faker con Zilean, pues al final es lo que hay, no Cuidado con el jungla, que es un Lee Sin Y podría gankearnos, no sería, no sería nada raro tampoco Pero oye, bastante bien, va con el exhaust, no lleva gel, así que esa es la diferencia al final Vamos a pusear esto Dale, 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 Vayne Perfectísimo, perfectísimo Voy a darte el level 3 ¡Perfecto! ¡Vámonos para base! Bastante bien, eh Lo dicho, quiero jugar con esto, vale, para la gente que diga ¡Oye, qué leches es el Mandalorian! Es el Imperial Mandate, ¿vale? ¿Por qué le llamo Mandalorian? Pues no sé, porque me recuerda a Mandalorian Sí, de Star Wars, lo sé En fin Vamos allá, vamos para bot Eh, voy a rushear esto, ¿vale? Entonces, diréis Oye, ¿por qué quieres jugar esto con Zilean? ¿No? ¿Cómo, cómo la aplicas? Vale, hay dos formas de aplicarlo Uno, eh, uno sería con, con una doble bomba, ¿vale? Que eso sería lo difícil realmente Tirar una doble bomba de enemigo Difícil entre comillas, ¿vale? Sería la opción más válida Pero la opción buena Y por la cual no estamos mejorando la E Que para mí es lo más divertido de Zilean Es mejorándote la, la E E ir con el Ae Y muy importante Si no vas con esta runa No puedes hacerlo, ¿vale? Porque, como ya dije en vídeos anteriores Cuando tú puedes darle un buff al aliado Eh, o al enemigo Hace un slow O simplemente le das un buffito al aliado Que podría ser el Flowing Waiter También podríamos hacerlo Simplemente con darle la velocidad de movimiento Ya tenemos, ya le estamos dando el escudo Ostras Se nos muere Vale, tiene velocidad por ahí Esto por aquí, perfecto Bueno No le vamos a quitar mucho Tampoco está mal, la verdad Eh, no tienen No son bots Lo pongo por si, por si algo, ¿vale? Pero vaya, entonces Cada vez que le demos un slow Y al enemigo Vamos a aplicar Mandalorian Y eso está brutal, de verdad Eso para mí me parece, me parece súper insane Me parece que está muy fuerte Ya desde el primer día Desde el PBE Ya pensé que Que era una buena idea Pillártelo con Tilean Esto, así que A ver si es verdad Oh, qué lástima No le he dado ese Cuidado que es probable Que quiera meter Quiera meter ganchitos Desde el arbusto Y no tenemos visión Así que Hay que tener cuidado Sin más Yo puedo ir tirando Tirando Qs Y ir pusiando la línea Tampoco es malo del todo Ostras, ese me lo voy a llevar Pero creo que Vayne A lo mejor se quiere vaquear No estoy seguro No estoy seguro De lo que va a querer hacer No sé, aquí tendrá visión Voy a entrar El 3 está muy lejos Vale, no tiene nada No tiene nada Voy a irme No tiene ping tampoco Solamente tiene ward normales Voy a poner un ping por este lado Pero puede venir, ¿vale? Echo está medio Falta leasing No tengo ni idea De dónde puede estar Tú por aquí, compañero ¿Me lo coges? Vale, genial Oye, pues no pegamos mal Claro, con el extra Con este daño que tenemos Del librín No está más del todo Ahí está Vamos Le damos todas Tú Cuidado, eh Igual Cuidado con el Lee Sin Cuidado con el Trinda también Vale, el Trinda está En top Perfecto No tenemos para llevarnos Puse la línea No tenemos para llevarnos El gordete Pero bueno Se lo lleve la Vayne Que se lo lleve nuestro support Además Si Guau Dios mío No para de pillarlo Vamos Vayne, amigo Tú puedes, compañero Tú puedes dotear Una Ni que sea Carla Una Pero bueno No pasa nada Es lo que hay, ¿vale? Es Vayne, chavales Es Vayne No puedo decir nada No puedo decir nada Hace lo que puede El psicotrópico Pero sí Iba a decir justo Que estamos en una línea En la que es Vayne, Zilean Contra Thresh, Kaisa Nos tendrían que reventar Vamos bien O sea, vamos 1-1 Y yo voy 1-0 Así que en general Te lo compro La verdad Te lo compro Se la ha llevado la kill de Thresh Se la ha llevado el carry de ellos Pero bueno Nuestro equipo bastante guay Se va a llevar a la plaquita Le saca un montón La Camila Al Tryndamere No se lo guarde Que está más muerto Ojo, tiene flash No Este muere, compañero Tuviste es mana A lo mejor, ¿no? Oh Fuck No he querido seguir por ahí la Vayne Bueno, no tenía Geal en verdad Era complicado Era complicado Era complicado seguir eso La verdad Luceamos A ver si pierden algo de A ver si pierden algo de farm ellos La verdad Estaría bastante bien Yo creo que voy a vaquear de nuevo, ¿eh? Voy a pierderme botas Y eso Nuestra Ari se nos muere Esto por aquí Vale Creo que plaquita Es un poco risky Estoy a punto De hacer AFK Dice la Ari Bueno, amigo Va 0-1-0, ¿sabes? Y tu medio enemigo va 4-0 Hombre, yo creo que Hay un poco Hay un poco de psicotrópico En nuestro mid laner Pero bueno Sinceramente Ni me sorprende Vale, voy a por las botas Sí, creo que es una buena idea Piar botas Estaría bastante bien Mmm Nah Me voy a dejar los wards De momento Vale, vuelvo a irse haciendo El dragoncillo Tengo 6 en breves Medio level, ¿vale? Ya digo En general Cilean es un buen personaje Eh Cuanto más salga la partida Mejor, ¿vale? Incluso tal vez Ahora que lo pienso Podría haber subido 3 puntos en la Q Y después Maxeo de la E Completamente Eso no sería una mala idea Porque al menos La fase de líneas Tengo un poquito de Tengo un poquito de De apoyo En ese sentido, ¿sabes? Un poquito de apoyo En el daño Me refiero Sí que es verdad Sí que es verdad Que podría haberlo hecho Podría Pero mira Mmm Siempre Siempre voy Siempre voy a por esta La verdad Van a venir Va a ser que no No se podía hacer mucho La verdad O sea El intento no es malo De Wild Wave Pero claro Estamos súper lejos ¿Sabes? Pero bueno No estaba mal Igual Se ha muerto Lissing arriba Genial Wild Lissing va 0-3 Va 0-3 El sinvergüenza Tengo ulti Tengo ulti compañero Ahora mismo Creo que Vamos bastante bien Con ulti Ya no es como antes ¿Sabes? Que somos un muñoncito Ahora ya empezamos A hacer cositas Interesantes Ah La Aris Se nos puede FK Qué pesada es ¿No? O sea La gente es como Muy pesada De verdad La verdad es que Tampoco lo entiendo Quiero decir ¿Por qué lloras tanto? O sea Vas 0-1-0 No para de llorar Toda la partida Todo el mundo Yo creo que La gente en gran parte Está acostumbrada A que le campeen Todo el rato O sea Si quieres ir en medio No esperes que te gankeen Si quieres ir Vol-lane No esperes a que te gankeen Si quieres ir Jungla Pues eres tú El que gankeas Pero si quieres ir medio ¿Por qué tiene que estar Todo el rato En jungla En tu línea Va viseteando Por así decirlo O sea Haciendo va visite Nunca voy a entender Nunca voy a entender Ese Ese planteamiento De decir ¿Por qué no estás En mi línea Todo el rato Ayudándome? No lo entiendo Pero bueno No pasa nada Es lo que hay Así es League of Legends La gente pues Eso No está acostumbrada A tener que jugar Uno versus uno Y sobre todo Si veis Mis vídeos O yo que sé Stream Etcétera Veis ahí Que siempre Es al revés ¿No? Ostras Siempre es al revés ¿No? Encima Lo mío Es como que Siempre estoy Siempre me están Campeando a mí Y tal Y cuando veo Esto es como No lo entiendo ¿Sabes? Yo que juego Siempre en inferioridad Y la gente No puede jugar Uno versus uno No me entra En la cabeza Pero bueno Está bien Está bien Ahora la Vayne Quiere irse a FK La Camille No quiere jugar Que merezco Y que he merecido Yo para hacer Para tener esto Estoy yendo compañero A ver Tiene ulti No lo vamos a matar Eso seguro Eso 100% Pero vaya Que Warwick Tampoco tiene culpa ¿Sabes? Warwick es jungla No es el niñero Del medio ¿Sabes? Así que Por esa parte La verdad es que Ari Me da bastante igual Lo que diga Es que es literalmente así No es el niñero Del mid laner Tiene que jugar Su línea Que es jungla Y si quiere gankear Y tal Pues gankea Nah Yo voy a botar Que no Vale 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 Ahora la Camille Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Ok Nice Nice Casi llego en verdad Que lástima Llego a llegar ahí Pues esto ha brutal Pues esto ha brutal Pero Lo que hay Me gustaría pusear Medio Y ahora la Camille Le pone a hacer BM por el LoL Yo es que no lo entiendo O sea Está llorando todo el rato En el chat Normal Pero por el LoL se les pone a hacer BM Yo no entiendo Nada La vengo a morir O sea Yo no puedo hacer nada No voy a jugar En bot Ya o sea Si no juego Alrededor de Medio Rameando Etcétera La partida está over Básicamente Que no juegue agro Y ya está Tampoco Tiene sentido Jugar agresivo Vamos esto Me quiere hacer patada O algo Y se lo quito Me encanta Genial Vale No me falta mucho Para Mandalorian A mí 250 Debería venderme El objeto de Ward Eso sí que es verdad Es lo malo El objeto de Ward Sí que debería venderlo Pero puedo tenerlo Para después Igual También Uf Esto no lo veo Muy bien Ojo al stun Ahí está Estoy muerto Amigos Me ha dejado vivir No pensaba que el Warwick Iba a aguantar Me dio asistencia No pensaba que el Warwick Iba a aguantar tanto Sinceramente O sea Es una locura Lo de ese bicho Ojo Tiene la Q El Warwick Va Va a true Smurfing No pensaba que iba a aguantar Tanto Lo digo en serio Pero sí que he aguantado Sí, voy a venderme el ítem De Wards Creo yo O no Como lo veis Ah, no sé Nah, sí Voy a venderlo Voy a venderlo O sea, sí Tengo que farmear Lo malo es que no va a haber Wards Igualmente Para que no lo sepa Puedo comprarlo ¿Vale? Puedo comprarlo Y si lo compro Sigo teniendo Sigo teniendo una misión ¿Vale? De Wards Básicamente Lo digo por si Por si alguien se lo pregunta Se sigue teniendo la misión Igualmente Pero vale Ahora viene el Oshidori Creo yo Ahí está Mandalorian 90 Está mal No está mal No está mal A ver por allá Pero sí, sí No pensaba que No pensaba que aguantaría tanto El Warwick antes Pero sí que ha aguantado Sí, madre mía Ahí está El extra de daño ¿Habéis visto El extra de daño? Ese cuando Ha hecho un Sony bien Está guapo A mí me mola Me mola Me mola bastante Como quieras Yo haría el dragón La verdad Lo malo es que Claro, tengo que estar ahí Tío Es que No puedo estar en todos lados No puedo estar en todos lados Pero mira Si el Warwick no va O sea Si el Echo no sigue Pues perfecto Está subiendo Echo top Está subiendo ese Podemos ir a por la Kaisa ¿Qué? Esto era una kill Esto era una kill La verdad Pero bueno Si no quiere Pues no quiere Voy a formarme la línea esa Ya que la Vayne está en el otro lado Pero esto era una free kill Bueno It's fine Ah, mi gordete Fuck Vale Creo que He farmeado un poco más La verdad Tal vez debería de ahora Pillarme el objeto de De Ward O aún no A lo mejor aún no Debería esperarme un poquito más Creo yo Hasta que tenga el Flowing Waiter Por ejemplo Sí Hasta que tenga este objeto Cuando tenga este objeto Entonces creo que voy a pillar Algo de Algo de Wards Pero mientras tanto Es que así tengo dos objetos ¿Sabes? Si voy con Si voy con un objeto de support Me va a salir penalización De farmeo 100% Así que Creo que es mucho mejor Esperarme y ya está Buena Anda pues tal vez Llorar tanto Va a servir de algo Macho Obviamente yo contra el Echo Pues la verdad es que No veo mucho Que pueda ganarle ¿Vale? En ningún momento Voy a poder ganarle Pero tampoco tengo que ganarle Simplemente tengo que aguantar Y ya está No, gordo Oh, Dios mío Ok Vamos pusheando Y punto Y sobre todo Estar en las teamfights Esto es muy importante Está bien Echo puede estar llegando Aunque creo que si se muere Sí Nice Buenísima Pues vamos a pushear esta línea Y si la pusheamos Estaría genial A ver si A ver si vienen A ver si vienen por aquí Y tiramos la torre También esta O la siguiente O a mejor Quieren seguir más Buah Es súper risky A ver Soy level 11 Ojalá Ojalá tuviese a Ari En mi equipo Y vosotros a la Ari O sea Yo a la Ari Y vosotros al Lee Sin ¿Cuánto va al Lee Sin? 0-8-0 Dios mío Madre de amor hermoso Madre de amor hermoso 0-8-0 Joder se dice pronto Pero es una locura 0-8-0 Es una locura Gente Me fui Ojo Madre mía Si la destruyen Nada que hacer Nada que hacer Ese señor Ni una chance De escaparse Vaya Pero si Creo que Si pillábamos Por ejemplo Si pillábamos Por ejemplo Lo que viene siendo 3 puntos y 2 En la Q En early Y después los 5 puntos Directamente en la E Creo que sería lo más óptimo La verdad La verdad Creo que sería Lo mejor Bueno voy a ir a por este Poquito de AP Y vamos allá Vamos a 0-3 A ver Tampoco vamos mal Tampoco vamos increíble A ver Es normal Quiero decir O sea He jugado Siendo un falso medio Con mi medio Todo el rato llorando Mi top llorando Mi ADK Quería hacer surrender O sea No sé Si el único que ha querido jugar Era el Warwick Claro Me he perdido un montón De experiencia Si es que O sea Experiencia Me he perdido un montón De fiesta De la partida En sí Pero es Completamente normal Voy para allá Madre mía Estáis loquísimos Pero estáis Loquísimos No Lo siguiente ¿Se muere? Creo que sí Nice Ahí lo llevas Perfecto Ojo Oh my god Se lo lleva Se lo lleva No, no, no Ya está Ya está Suficiente ¿Quién viene? Oh No he podido stunearla Ahí Está bien No he podido stunearla Al final Pero bueno 1200 1200 1200 Perfecto Después de esos 1200 Vamos a ir A por A por eso A por los ítems Que pesasco Los surrender Dios mío De mi vida Que plastas Que sois Si no queréis jugar Ni siquiera Entrate en la partida O sea En la partida Surrender FF ¿Eres tonto? En plan No sé Pregunto Pregunto Porque no sé Qué decirte ¿Nos llevamos esto? ¿Cuánto llevamos de Mandalorian? 400 Tampoco increíble Tampoco malo Pero claro Tampoco hemos podido Sacarle ahí El super provecho ¿Sabes? Teniendo en cuenta Que hemos estado Eso Jugando de falso medio Teniendo que farmear Hemos podido ir a A ayudar Por así decirlo Al equipo Y tal Pues Eso Pero bueno Lo que hay Dale Warwick Está oliendo Alguien ¿No? Sí que lo huele Sí Vale Vale Wow Vaya hostión Tú Vaya hostión La coscao Ha matado Bien a Echo Vale Perfecto Ostras Vale 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 Me tanquea el Warwick Si no yo me muero ¿Sabes? Me muero 100% Pero bueno Nos llevamos esto Está bien Vamos a llevarnos las dos Bueno Creo que Ya han hecho su render Creo que se han rendido Literal Tiene pinta Tiene bastante pinta Ojo Mandalorian Buenardo Oh Tiene el slow El Mandalorian Pero nada más Ay Dios mío Que me quita Ahí está Mandalorian Madre mía Qué opesta Qué opesta El Mandalorian Tío O sea What the fuck Que me cago en el slow Es un extra de daño Más velocidad de movimiento Y yo lo noto O sea Noto esa velocidad de movimiento Cada vez Vale Vámonos 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 Tenemos ulti No da igual No quiero ¿Qué me falta por matar? Trinda ¿No? Echo Me falta Echo Vale Tenemos objeto Item de guard Ahí está ¿Veis? Me salen los guard O sea Se queda guardado Pero esto es una buena idea En realidad Es lo que acabo de hacer Quiero decir Ya tengo mis dos objetos Y ahora me compro Me compro el ítem Y ahora tengo 300 de oro Unos Sí Unos 300 de oro Gratis Entre comillas Para Para Videarme Está bastante bien O sea Es una estrategia Uno Creo que acabo de Creo que acabo de liarse la Riot Con lo que acabo de hacer Pero Ni tan mal A ver si viene Camille por aquí Quiero mi gordeta al menos Y ya veis O sea El El Staff of Fluidwaiter Lo aplicas Vale Es importante Bastante importante eso No lo mato Vale Dale Cala a Camille Me gusta Puedo tirarle ulti Pero No sé si va a confiar mucho La verdad No sé si va a confiar mucho Para hacerlo Vámonos A ver Hay que tener cuidado por aquí Aquí hay un ping No Es un guard normal Ahí viene un Thresh No tengo guards ahora mismo Sale dragón En breves Buah Mira que lo estaba spameando Pero Y me piñea ¿Sabes? What? Eh Ven ¿Qué se lo ha in? Se ha tirado uno versus cuatro What? Bueno Tan droga porros Podemos comprobarlo Ojo Oh my god Oh my god Se ha ido a uno ¿Enserío? Oh my god Vámonos Dios mío Ay, Dios mío Que me pega Vale, vale, vale No Wow, le he stuneado Le he stuneado Le he stuneado Pero me ha flasheado Es fucking Trinta a ver, tío Ay, se va a morir Wow, ha estado bien, eh Ha estado bien la tipa Ha estado bien Me ha gustado, me ha gustado Si nos llega a suicidar La Vein Bueno, y la Camille Creo que lo hubiésemos hecho Bastante mejor Pero bueno, lo que hay O sea, hay que decir Voy a ir a por Voy a ir a por el Mikael Espérate, espérate Que están peleando ¡Ojo! ¡Ah, Dios mío! ¡Se la ha llevado! ¡Vámonos! Dios santo Vale, vale Arden Nah, Mikael Mikael Mikael, Mikael A ver, el Arden También es muy bueno Esta partida Pero en Mikael Quitamos un CC No estaría mal del todo De hecho, vamos a hacerla De otra forma Nah, sí, sí, sí Vamos a hacerlo así Guay, 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 guay 3-0-9 Ya digo No es una súper locura ¿Sabes? Pero porque es que En la mitad de la partida Ni hemos podido estar con el equipo Pero bueno, ahora mismo Estamos bien ¿Sabes? A ver, que somos uno menos También Es que es lo que hay ¿Sabes? Es que qué vamos a decir Si es que no se puede decir nada más Voy a intentar llegar Guay, está un poco loco ¿Eh? ¡Uy! Me ha hecho el Trindar Vámonos ¿Cómo viene a por mí, eh, tío? O sea, no sé Vale, vale Nos hemos llevado a eso Guay, cuidado, Browston Hostia, Seleco Vale Vámonos Tenemos Mikael Tenemos Mikael en base 1400 de Mandalorian Está bien Está chidori Está chidori Es que tenemos dos Raid Boss, eh Tenemos a Warwick y la Camille Literal, ahí al lado Bastante bestias La Vayne, pues bueno Está loquísima Claro, la diferencia de estar loca De la Camille y la Vayne Es que Vayne, pues no aguanta, ¿no? Y Camille sí, precisamente Le puedo dar 18 Pero si no Me pierdo media teamfight Así que Vamos a pelear esto F Oh, no, F Tomy cae la 1 Ahí está el Stun en el Warwick Vámonos Perfecto End, please Dice el 3 Que 6-1 menos O sea, 6-1 más Pues GG's 4-1-13 No está mal No está mal Estuvo Estuvo bien chidori Mira, hemos tenido que aguantar A los llorones Hemos tenido 3 llorones Y una FK O sea, bueno Sí 3 llorones y una FK Uno de Uno de Un llorón se ha ido a FK, ¿no? Pero Al final se ganó Al final aguantemos Y eso que Ah, quiero hacer su render Por favor Sáqueme de esta partida Dios mío Queréis jugar la partida Pesados Que sois unos pesados Voy a darle honor al Warwick Que es el único que No se ha quejado realmente El chaval Así que Poco más Espero que os haya gustado el game Ya digo Es un Zilean Mamadísimo Dando buffos permanente Ha sido una partida muy rara Porque me da lástima No haber podido Apoyar desde el principio Porque No podía estar en bot En bot Obviamente no había fiesta Porque no teníamos medio Entonces me he tenido que ir a medio Y farmear algo Pero hemos hecho ahí Una estrategia un poco rara, ¿eh? Como vendiendo el ward Nos pillamos dos ítems Y luego nos volvemos a poner el ward Sí, a eso Está interesante La verdad Pero oye Probadlo, ¿vale? En situaciones normales De 5 vs 5 Está bastante bien Jugar Jugar con el Mandalorian Y el Zilean ¿Vale? Maxeáis la E Y le pegáis Todo rato la E Al enemigo Y de verdad Que es una locura O sea, el extra de daño Que tenéis y tal Está muy bien Así que nada Espero que os haya gustado el game Ha estado divertido al menos Denle un buen like Y nos vemos en la siguiente Chavales, un placer ¡Adiós!